Hola, soy Quelatino. Hoy Juliet vino a visitar la clase de Beatriz. Vamos a ver qué están estudiando. Esta es la clase de religión. Suena difícil, ¿no? El profesor que veis es cura y es muy popular entre los alumnos. ¿O cómo entiende la felicidad? Es a ti. ¿Qué broma? ¿Víctor? Ahí va. Ahí va. Los niños oyen a sus maestros. Porque tienen a sus amigos. Muy bien, Iván. A ver, una pregunta. Porque en eso aprendió a la... En esta clase también estudian otras religiones. ¿Cómo se llama la saténica? Con ello pueden aprender sobre diversas culturas. Y saber a quién estudiar. ¿Vale? A ver, vamos a hacer puntos. A ver, ¿quién es capaz después de todo lo que hemos estado oyendo? Baja la mano. ¿Quién es capaz después de todo lo que hemos estado oyendo? Hacer una pequeña definición de lo que es la felicidad. Venga, a ver. Alberto, que te vienen muy bien los positivos, por otro lado. Te viene muy bien para lo tuyo. Venga, a ver. Que la felicidad es un motivo de estar alegre y a veces no estar alegre. No acaba de ser correcto del todo. A ver, Blanca. La felicidad es una cosa muy buena que se puede conseguir en los buenos y en los malos momentos. En los buenos y en los malos momentos. Sí que está muy bien. O también... ¿Qué es la felicidad? ¡Ay, qué pregunta más difícil! Pero los alumnos no dudan en dar su opinión. Para completar lo que has dicho, que está muy bien... ¿Qué te parece esta clase de religión? Muy divertida. También porque la manera explica es muy divertida. ¿Qué te parece esta clase? ¿Qué te ha parecido? Me parece que es una clase muy entretenida. Y a la vez también el profesor no lo hace pasar muy bien y entender las cosas bien. A ver, más. Todos estudian con mucho interés. Se ve que el profesor transmite entusiasmo a sus alumnos. A ver, más. ¿Te gustaría que se llevara, que aprendiera de tus clases tus alumnos lo que tú les puedas aportar? ¿Qué te gustaría? Lo que fueran mejores personas. Y ya está. Con eso me conformo. Porque al final, mire de ti misma si te acuerdas lo que aprendiste cuando tenías 11 años. Se te quedan las cosas que valen para la vida, ¿no? Tantos conocimientos, así que a veces nos esforzamos por aprender. Que sean mejores personas. Y por hoy han terminado todas las clases. No os olvidéis de hacer los deberes, ¿eh? No. No os olvidéis de hacer los deberes, ¿eh? No. 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 Gracias. 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 Gracias.